Sanidad. Coronavirus. Cantabria no flexibilizará las medidas hasta que la incidencia esté por debajo de 250, la ocupación UCI inferior al 20% y la hospitalaria al 10%. Cantabria mantendrá el cierre del interior de bares hasta estar en el nivel de alerta 2. Cantabria empezará a vacunar la semana que viene a mayores de 80 años. Cantabria registra 95 casos nuevos de COVID-19, no suma fallecidos y bajan los hospitalizados. Zuluaga, en cuarentena preventiva al presentar síntomas compatibles con el coronavirus, un familiar conviviente. Transporte. Puerto. El puerto de Santander registra un repunte de polizones con la pandemia de COVID-19. Todas estas noticias y muchas más en eldiariocantabria.es.